qué tal amigos presentamos hoy como novedad 2013 el nuevo shimano cítica cítica 201 g6 carretito muy compacto tamaño muy compacto un peso muy contenido son 215 gramos son cuatro rodamientos a bola un diseño muy bonito que trae este año el cítica la verdad que el peso es un poquito también menor que los modelos anteriores cuatro rodamientos a bola y un ratio de 6.5 que es un ratio como sabéis de los más comunes de los más normales para mover casi todo tipo de señuelos vemos que es un carretito que está bastante bien muy pequeñito estéticamente muy bonito y aquí lo tenemos ya disponible en nuestra tienda online lederpesca.com nueva nuevo carrete shimano cítica g6 6.5 de ratio y novedad 2013